No importa lo que digan por ahí, el perro es la razón de mi existir De pendejo aprendí a quererte así, la banda ya está acá, la vuelta vamos a dar De zona este descontrolado, yo te seguiré y te alentaré, vamos a todos lados No te abandonamos, hay carbonerosos mi vida, lo único que quiero es salir campeón Dame esa alegría, que muera la envidia, no importa lo que digan por ahí El perro es la razón de mi existir, de pendejo aprendí a quererte así La banda ya está acá, la vuelta vamos a dar De zona este descontrolado, yo te seguiré y te alentaré, vamos a todos lados No te abandonamos, hay carbonerosos mi vida, lo único que quiero es salir campeón Dame esa alegría, que muera la envidia No importa lo que digan por ahí, el perro es la razón de mi existir De pendejo aprendí a quererte así, la banda ya está acá, la vuelta vamos a dar De zona este descontrolado, yo te seguiré y te alentaré, vamos a todos lados No te abandonamos, hay carbonerosos mi vida, lo único que quiero es salir campeón Dame esa alegría, que muera la envidia, no importa lo que digan por ahí El perro es la razón de mi existir, de pendejo aprendí a quererte así La banda ya está acá, la vuelta vamos a dar De zona este descontrolado, yo te seguiré y te alentaré, vamos a todos lados No te abandonamos, hay carbonerosos mi vida, lo único que quiero es salir campeón Dame esa alegría, que muera la envidia No importa lo que digan por ahí, el perro es la razón de mi existir De pendejo aprendí a quererte así, la banda ya está acá, la vuelta vamos a dar De zona este descontrolado, yo te seguiré y te alentaré, vamos a todos lados No te abandonamos, hay carbonerosos mi vida, lo único que quiero es salir campeón Dame esa alegría, que muera la envidia, no importa lo que digan por ahí El perro es la razón de mi existir, de pendejo aprendí a quererte así La banda ya está acá, la vuelta vamos a dar De zona este descontrolado, yo te seguiré y te alentaré, vamos a todos lados No te abandonamos, hay carbonerosos mi vida, lo único que quiero es salir campeón Dame esa alegría, que muera la envidia No te abrazamos, sí, ya está El perro es la mano de mi vida, lo único que quiero es salir Y ya está No te abrazamos, no te abrazamos, sí, ya está